Mi mundo es de más, yo no sé, no canto como trata de los demás No sé, soy yo, no sé, no son los demás Te atudo, te lo quieren más Estoy en la UCA, man Te doy un tema, y crece tu canal Dice que debo sanar Ay, la digo que vengan a mí, cuando quieran que la traten mal Ay, llevo chaquetas así, un par de petas así He visto teta así, ay, a cámara lenta, bitch Muevelo, muévelo así, ay, estoy con Nicolás King Ay, estoy en la UCA, sí Ay, con chicas de UCA, sí Ay, estoy con alguna cheese Ay, que nos perdona en place Hay gente que debe morir Dice que no hable así Y yo no la quiero oír Ay, la digo que vendrá a mí Quieres salir en el clip Vamos a darle al grill Los conciertos en la noche, man No pude estar en tu gira Y ahora dices que no te hable más Que solo digo mentiras Tú solo quieres tema y show Nunca querías mi vida Pero se te olvida Y ahora te haces la dolida Tenía que traer comida Que voy a jugar en otra liga Estoy curando mis heridas Si ellos me tiran Juro que voy a tomar medidas Ay, estoy en la UCA, sí Ay, con chicas de UCA, sí Ay, estoy con alguna cheese Ay, que nos perdonen, please Muchos corazones rotos Muchos corazones rotos Me recargo si me agoto Esa envidia se la noto Y solo darme largas Dice que lo corto Dime, me dice G Tú solo sigue así Voy a cuidar de ti Ay, ay, cash, sexo y week Desde cincuenta mil Los demás salen clean Ay, no, mi me dice Tú solo sigues Voy a cuidar de ti Ay, cash, sexo y week Desde cincuenta mil Los demás salen clean 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 Yo soy plastic, bitch, shit, nigga Yo solamente Yo que voy a decir, ¿sabéis? Ay Cada uno es dueño De su carrera artística Cada uno hace sus cosas Como le da la gana, ¿sabéis? Así que por más que os pongáis A criticar mi forma de hacer las cosas Yo no voy a cambiar Yo soy plastic, bitch, shit, nigga Yo, 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 yo Gracias.